Cámara de Diputados, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Licenciatura de Derecho, invitados por la diputada Leticia Marina Gómez Ordaz, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. En el uso de la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mieriterán del PRI, hasta por cinco minutos. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En el grupo parlamentario del PRI rechazamos el terrorismo fiscal. Efectivamente, como se ha dicho aquí equivocadamente, desde el 95 sí existía la prisión preventiva oficiosa. De hecho, ese era el sistema penal que teníamos, que todo mundo fuera por prisión preventiva oficiosa a la cárcel mientras dilucidaba su situación jurídica. Lo que se hizo con la reforma fue garantizar los derechos humanos de todas y todos para que fuera una conducta que no fuera el común denominador, sino que fuera una excepcional. Por supuesto que estamos a favor de mejorar la recaudación, de que el pago sea justo y equitativo y de combatir de manera frontal las prácticas nocivas, como las facturas falsas y las empresas fantasmas. Pero esta reforma, compañeras y compañeros, como ya se ha dicho, es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y de la misma manera, por la puerta falsa, está incluyendo la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. Voy más allá con mi reflexión. Si efectivamente lo que se quiere es combatir de manera frontal estos delitos, entonces, digámoslo así en la reforma, yo aquí he escuchado a varios compañeras y compañeros, particularmente de la mayoría, que dicen que si uno se está portando bien no tiene nada de qué temer. Independientemente de cómo uno se esté portando, compañeras y compañeros, si la ley contempla determinados supuestos, por más de que quisiéramos decir que se va a interpretar de otra manera, lo que prevalece, aunque entiendo que ahora en la cuarta T no les gusta que siempre sea así, lo que prevalece es la ley. Y aquí lo que se está planteando es equiparar a delincuencia organizada, a empresas perfectamente funcionales y legítimas y también a pequeños contribuyentes, a medianos contribuyentes, a cualquier persona está haciendo con esta reforma en potencia un delincuente, miembro de la delincuencia organizada. Prisión preventiva oficiosa, ya lo comentamos, cómo se está abriendo la puerta falsa, ya lo dijeron aquí también. En lugar de ir a una reforma frontal, al 19 constitucional, estamos queriendo incluir estas conductas sin ninguna proporcionalidad en el artículo 19 y en la ley de seguridad nacional agregando una fracción 13, todavía con menos proporcionalidad porque defraudación fiscal no tiene nada que estar haciendo en la ley de seguridad nacional, para de ahí agarrar el anclaje constitucional que pretenden tener los de la mayoría para poder decir que es prisión preventiva oficiosa y seguir yendo en contra de la recomendación de la ONU de eliminar esta figura, puesto que nuestro país es el único que lo tiene reglamentado de esta manera, país democrático. Y ahí no acaba la tragedia, compañeras y compañeros. La consecuencia de cuando alguien va a un proceso por delincuencia organizada a una empresa es el decomiso de los bienes y el decomiso de esa empresa. Cuando eso sucede, quien se queda a la empresa es el Estado, compañeras y compañeros. Entonces, no vaya a ser que esta es una alternativa para efectivamente el gobierno apoderarse de estas empresas y a la postre rematarlas como mejor le parezca. Repito, empresas pequeñas, medianas y grandes. Y por último, tenemos todavía la cuestión de la extinción de dominio, que cuando se inicie un procedimiento a estas personas que están ya consideradas con el agravante de delincuencia organizada, inmediatamente se podrá dar vista al Ministerio Público para que se le inicie este otro procedimiento y vayan a remate también sus bienes. No como una pena, la pena ya se los dije, sería el decomiso. ¿Qué nos pone ante todo esto, compañeras y compañeros? Un terrorismo fiscal del que no habíamos tenido noticia en este país. Un Estado autoritario, policiaco y represor que no vela en ningún momento por los derechos humanos de los contribuyentes que no han violentado ninguna ley y los equipara a delincuencia organizada. Si lo que queremos, porque nosotros también así lo consideramos, es ir en contra de los factureros, ir en contra de las empresas fantasmas, hagámoslo así, discutamos esta ley, hagamos sus reservas, no al vapor ni deprisa como estamos ahorita y como todos estamos de acuerdo y también las voces de los expertos, combatamos de fondo la impunidad en estos delitos. A través de esta reforma, compañeras y compañeros, no se va a lograr. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, presidente.